Bueno, sin duda es un día muy importante para la provincia de Santa Fe, para la ciudad de Rafaela y para la nación argentina. Sumar una ley que autoriza la creación de una nueva universidad nacional es una muy buena noticia. Hemos trabajado estos tres años muy duro con la intención de generar, con sede en Rafaela, una universidad nacional, la tercera en la provincia de Santa Fe, porque entendíamos que había una necesidad en toda esa región del oeste, norte, santafecino, este cordobés, sur de Santiago del Estero, que tenía que tener una oferta pública de una universidad nacional gratuita y con la posibilidad cierta de que muchos jóvenes puedan seguir carreras universitarias, que puedan mejorar su formación. Y es central hoy tener conocimiento, tener investigación. una universidad nacional va a permitir en la región eso.